El saludo de Udra con mostaza. A continuación conocemos la formación del conjunto local de estudiantes de La Plata. Ya nos cuenta nuestro analista Fernando Passini. Herrera en la valla, Angeleri, Ortiz, Cáceres, Grupovieza. De memoria, uno recita la defensa de estudiantes. Gelaver, Braña, Aquino. Veremos la posición de Aquino. Carrusca, Pavón y Maggiolo los puntas en el equipo de Merlo. El abrazo de dos campeones con la camiseta de Racing. Hoy Merlo en el banco de estudiantes de La Plata. Este es Lucchetti, el arquero de la academia. También Masseretesi consiguió el título con Racing hoy en el banco de estudiantes. Habrá un minuto de silencio. El espapa de la juventud, deportista, funcionador en conciliaciones internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso respetuoso en algunos sectores y en otros hay una interna tremenda linchada de Racing. Se están dando serios inconvenientes en la tribuna de Racing. Sí, ingresa la policía a la cancha. Atención con estos señores. Tenemos malas noticias en La Plata. Se agarraron de manera violenta. Y continúan evidentemente las internas en la hinchada de Racing. Terminó rápidamente la policía tratando de separar a los revoltosos. Ah, pero se siguen pegando durísimo. Así. Bueno, ya casi una costumbre, ¿no? En el fútbol argentino este último torneo. Las internas entre las propias hinchadas en sus fracciones, ¿no? Sí, una versión nueva de la violencia del fútbol argentino. Ya no enfrentamientos entre hinchadas adversarias, sino problemas dentro de las mismas hinchadas. Se van acercando los bomberos para intervenir también. El partido se demora en su iniciación. Empaneado el gran minuto de silencio en el contrasivo. Recordación al santo pontífice Juan Pablo II. Empaneado por esta interna delinchada de Racing. Y el resto de los simpatizantes de Racing repudiando este enfrentamiento, ¿eh? Vos sabés, Fernando, que es otra categoría, ¿no? La primera vez metropolitana. Pero el viernes jugaron Tigre y Morón. Hay una gran amistad entre las dos hinchadas, tanto que comieron un asado anterior al partido. Bueno, parecía que iba a ser todo tranquilo también. Pero el problema ocurrió también en la hinchada de Morón. Son internas entre ellos. Tiene un espectáculo lamentable. Los hinchas de Morón cuando se agarraban a trompadas entre ellos. Y una gran amistad con la gente de Tigre. Aquí la nota positiva dentro de este caos que se ha vivido en la tribuna de Racing es la actitud del resto de los hinchas que dicen, yo soy de Racing. Como avisándoles a aquellos que se están golpeando que tienen mayor identidad de aquellos que están en paz mirando el partido de fútbol y respaldando a yo equipo que a aquellos que se pelean. Y las balas de goma. Reprimiendo en la tribuna. La provocación que viene de ambos lados. Muy atento Elizondo. Y conociéndolo un poco si no se tranquilizan los simpatizantes de la academia. Esto no va a comenzar aquí en La Plata, señores. Seguramente va a esperar Pablo la orden del jefe del operativo, ¿no? Para poder dar inicio a este partido. Quiero destacar la rápida intervención de la policía. Alguno me podrá decir que hubo un problema de prevención. Y también es cierto. Pero en el momento de los acontecimientos intervino rápidamente el grupo de policías que estaba en la tribuna visitante. Es muy difícil de prever incidentes dentro de la gente del mismo grupo. Así la policía avanza separando a uno de los grupos delicosos, tratando de separarlos del sector con el cual se habían enfrentado. Los va corriendo hacia... Sacándolos de la cancha. Exactamente. Y además hay un operativo de más de 500 policías afectados por la rivalidad que hay entre Estudiantes y Racing. Para destacar también a la gente de Racing que ha arrestado, aplaudió cuando sacaron a estos hinchas por el toque, ¿no? Bueno, ahora sí esperamos que comience el partido en La Plata entre Estudiantes. Y entre Racing, la formación de la Academia Estimados, Fernando Passini. El arquero será Lucchetti, los defensores Araujo, Crosa, Úbeda y Pinola. La mitad de la cancha para Barrado, Falcón, Simeone, Romero, Guerrero y Lisandro López los juntas en el equipo de Rivarola. Parece que todo lentamente tiende a normalizarse. Expectante Lisón de la mitad de la cancha. Junto a sus colaboradores. Banco de suplentes de Estudiantes de La Plata, Marcelo Xinka. Aprovechemos. Con el 25, Damien Alvil. 18, Horacio Cardoso. 23, José Chatruc. 11, Rafael Maceratesi. 15, José Sosa. Qué raro ver los Sosa en el banco, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que hizo un trabajo muy fuerte en estos últimos 15 días. Hubo una mini pretemporada porque no la había hecho la pretemporada porque estuvo en la selección. Entonces, no estaba bien físicamente para afrontar los 90 minutos de este partido. Por eso decidió Mostaza Marlo dejando en el banco de suplentes. Otra vez, las corridas en la tribuna de Racing, sacando a los revoltosos, a la policía, despejando el área. El problema era que habían reingresado en el sector popular. Bueno, las detonaciones de balas de goma continúan fuera de la tribuna popular de Racing. ¡L수 Esperamos por el comienzo del encuentro. Esperamos porque se imponga la calma, la tranquilidad en la tribuna de la academia. Y podamos ver un buen espectáculo que vinimos a buscar aquí la plata entre estudiantes y Racing animadores del Clausuro 2005. En esta producción de torneos y competencias. Más tarde llegará por esta señal Vigles enfrentando Boca con Enrique Macaya Márquez y Sebastián Vignolo. Suplentes de Racing, Daniel Triggini, 1 Mario Cuenca, 31 Leonardo Tambuzzi, 5 Juan Manuel Torres, 17 Milovan Mirosevic, 11 Martín Cardetti. Está esperando Elizondo Loquey del encargado del operativo para dar inicio a este partido entre estudiantes y Racing. Atacar en los primeros 45 minutos de izquierda o derecha en su pantalla al conjunto local. Aprovecho para contarte Pablo que no fue una semana normal para el arquero de Racing, Christian Lucchetti. Que sufrió un golpe en el hombro izquierdo en un trabajo de entre semana el día martes. Y estuvo en duda hasta último momento. Se tuvo que infiltrar para entrenar con normalidad. El dolor disminuyó. La inflamación también. Por eso hoy Lucchetti es el arquero de Racing. Se han calmado los muchachos. Ahora sí se nos metrá el comienzo del encuentro. Ahí va a hablar el ejercicio del operativo con el árbitro de Zorro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está haciendo señas Elizondo que a los chicos que alcanzan las pelotas que se ubican en los lugares. Aparentemente el jefe del operativo ha dado garantías. Veremos. Hay como una división pequeña, ¿no? Entre los hombres ubicados así de la policía. Tratando de que no vuelvan a generarse incidentes. Habrá que ver si esa cantidad de policías así alcanza, ¿no? Bueno, están enrollando la manguera los bombiros. Ya se nos metrá el comienzo del encuentro. Se acerca a supervisar de manera visual Elizondo lo que ocurre detrás del arco que le va a defender los primeros 45 minutos. Se rira. Y una calma aparente en la tribuna de Racing. Sí. De todas maneras, en el clima se huele que es precaria la calma. Sí. Así que vamos a tener que estar mirando de reojo durante todo el partido a ver qué sucede allí en la tribuna de Racing. Ahora sí se nos metrá el comienzo del encuentro. Pide el balón, Horacio Elizondo. Ya se nos viene estudiante Racing. El trabajo en el campo del juego de Marcelo Ginca. Damián Trigini. Analiza el partido. Fernando Passini. Ya se viene estudiante en la academia. La va a tocar Pavone para Maggiolo. El gesto de los jugadores de Elizondo. El pincelazo del árbol ya juega en el aflato estudiantes y la academia. Está marcando una falta en el caminazo del encuentro. El árbol Elizondo. Tiro libre que corresponde a Racing. Qué increíble, ¿eh? Un segundo. Falta sobre Guerrero. Habrá tiro libre para el conjunto de Rivarola. Comodando la pelota. Está por el medio. El Cholo Simeone. Lo dejando por el medio amarrado. Aparecía tocando hacia adelante. El jugador Falcón habrá lateral que corresponde al conjunto local. Vamos a hacer el club Pavieza. El saque de manos del club Pavieza. Tirado hacia adelante. Peinaba el camino Pavone. Viene para Maggiolo. Viene Lechuga. Es aquí el Maggiolo. La personal encarando contra el área. Gana Úbeda. Recuperando la posición. La pelota la va tirando. La mitad de la cancha. Ya venía hacia adelante. Busca Guerrero. Aleja Guerrero para Barrado. Y una falta marcada por Elizondo. Lo bajan al Colorado. Guerrero. Tiro libre que corresponde a la academia. Estamos en el primer minuto de comenzado del encuentro. Le va a pegar esa pelota a Crosa. La pide el Cholo Simeone. También la pide Punta Guerrero. Espera a Lisandro López. Le da Crosa. Boletazo de Crosa. Marcara. Aparecía Cáceres. Volviendo de cabeza. Viene a la mitad de la cancha. Para Maggiolo. Que la tira para Mariano Pavone. La tira Mariano. Atrás dejando para Carrusca. Termina recuperando Crosa. Tirando a la derecha. Viene para Barrado. Barrado. Pobrerito de Barrado. Dejando para que la toque de primera Arauco. Insistía por el medio Falcón. Le queda la pelota a Carrusca. Ahora pasa por la posición del Chapo Braña. Braña. Ahí entregamos el medio. Para Maggiolo. Carrusca. Otra vez para Maggiolo. Espera Pavone para el medio. Llegará. Se le va la pelota. Ahí la tira al que corresponde a Racing. Efectivamente Aquino se ubica a la mitad de la cancha. Compartiendo esa zona con Braña. Del medio a la derecha Aquino. Del medio a la izquierda. El exjugador de Quilmes. Lo que corre Maggiolo. Imposible saberlo. Parece que sí que se lo puede. Pero. La salida será con Herrera. Vamos viendo la pelota Herrera. En la tira para Maggiolo. Marcar. Venía Croza. Croza ganando. Dejando para el Cholo Simeone. Va Simeone. Dominando la pelota. Viendo la cancha. Viene para Pinola. Ya la tiene Pinola. Mira Pib. De punto. Lisandro López. Va para Lisandro. Esperando Guerrero para el medio. Va a ganar Fernando Ortiz. El cuerpo protege la pelota. Y va a salir de media vuelta. Está pegando la pelota en el López. Lateral para Estudiantes. Mejora todo esto. Dos minutos de comenzado el encuentro. Por ahora el partido está cero a cero. Ahora va a ser efectivo. Anceleri. Mira tira para Maggiolo. Aparece presionando y tirando afuera a Pavone. Lateral y corresponde a Racing. Lo va a hacer Pinola. Corta y ya la pide por el medio el Cholo. El Cholo es Diego Pablo Simeone. Simeone. Largo pelotazo para Lisandro López. Espera Guerrero. Termina sacando la pelota hacia adelante. Fernando Ortiz. La tira hacia adelante. Falta. Está bajando. A Pavone arriba. Dice Dizón. No pasa nada. Lateral y corresponde a Estudiantes de la Plata. Al límite. Tarjetas amarillas del conjunto local. Aquí tenemos Marcelo Ginká. Grupo Biesa. Gelabert. Y Pavone. Y la visita Daniel Priscini. Solamente Sebastián Romero. Granina buscando y devolviendo por el medio. Simeone Romero. Balón que se va a lateral. Que corresponde a Racing. Que se le viene Estudiantes en el campeonato. Arsenal de visitante. Y a Racing. El clásico con Independiente. El próximo domingo en el cilindro. Está bajando efectivo Pinola. Gana de cabeza Fernando Ortiz. Está bajando. Va a sacar desde atrás Araujo. La dejaba para Simeone. Va tocando de primera Falcón. Exigido. Se clava falta. De atrás de Braña. Lateral para Estudiantes de la Plata. Propovisa. Y la tira para Mariano Pavone. Va dejando para Carrusca. Carrusca. Termina recuperando Barrado. Araujo. Dejando al medio. Viene para el Cholo. Presiona Maggiolo. Una visita en el Cholo. Que venía Maggiolo. Y termina recuperando la pelota en Pincha. Braña. Propovisa. La presión de Barrado. Lateral para Estudiantes en la mitad de la cancha. Propovisa. Ahora viene para Lechuga Maggiolo. Un tazo de Araujo. Le queda Braña. Ya la pide para la derecha. Simeone. Se viene Anceleri. Simeone. Viene para Anceleri. Amarco. Anceleri. Buena maniobra. Termina apresionando. Recuperando ilícitamente el balón en la academia. Saliendo Pinola. Balcón. La maneja Balcón. La pide Guerrero por el medio. Balcón. Abierto. Está esperando el jugador Romero. Va para Chirola. Romero. Atrás para el Cholo Simeone. Va el Cholo. Simeone. Hacia adelante tirando para Lisandro López. Gana Fernando Ortiz. Ahora la tiene Braña. Braña. Carrusca. Arras dejando para Cáceres. Abriendo para Copovisa. Copovisa dejando para Braña. Corta la pide para el medio. Joaquino. Agarrón. En falta de Lisandro. Tiro libre que corresponde. Estudiantes de La Plata. Cortado el partido. Por ahora los dos muestran un asombroso entusiasmo por recuperar la pelota. Y todavía no han sido precisos cuando la poseen. Estudiantes perdió solamente un partido en este campeonato. Y fue de local frente a Argentina. En lateral va a Sergi Lamer. En la tira Marco. Marca Ubre. Y falta señalado. Y falta señalado. Más atrás dice Luquetti. Tiro libre para el conjunto local. Y le va a pegar esa pelota a Carrusca. La chance para Estudiantes en esta pelota detenida. Y viene Cáceres. Aparece Fernando Tizio en el área. Espera también a Quiro. Y la chance será para Estudiantes en cinco minutos de este primer tiempo. Parado también está Gelabert frente a la pelota. Carrusca para la zurda. Gelabert para la derecha. Ordenando está en el área. El Sandro López a los gritos. Advertencia de Lizondo por los agarrones. Y le va a pegar esa pelota a Carrusca. Ahí va Carrusca. Pasa Gelabert. La mete Carrusca. Le da sobre el arco. La pelota en el techo del arco. Ha llegado Estudiantes de La Plata. Mucha preocupación en Racing para defender este balón detenido. Suponiendo que Carrusca iba a enviar al centro buscando a Cáceres, a Ortiz, a Maggiolo. Algunos de los buenos cabeceadores que tiene el equipo de Merlo. Hacen todo el movimiento como para que algunos de estos hombres reciban libertad. Carrusca opta por el remate directo. Estaba todo controlado por Lucchetti. Ahí la va devolviendo a Lucchetti. La tira hacia adelante. Ya venía para Chirola. Romero. Ahí una falta. Un empujón desde atrás. Tira libre que corresponde. Nueva cámara Sebastián. Arrasin Club de Avellaneda. Pinola. Hacia la derecha para Araujo. Viene dominando la pelota Araujo. Corta rápido. Falcón. Se muestra por la derecha. Abierto. Barrado. En la tira Araujo. Barrado. Domina. Barrado. Falcón. Ahora el Cholo. Simeone. Simeone. Mirando para Lisandro. Le roban ilícitamente la pelota. No pasa nada. Arriba. Cruz comienza. Viene para Mariano Pavone. Viene el tanque. A Pavone. Uno de los goleadores que tiene el campeonato. Se viene Pavone. Y el amago de Pavone. Defina que está. Gol. De estudiantes aparece Mayuelo para empujar. Los seis minutos del primer tiempo. Gana el pinche en la plata. Estudiantes uno. Racing. Cero. Sorprendido Racing. Lo toma mano a mano ese pelotazo de Krupo Biesa para Pavone. Uveda y Pavone solos. Tardó Racing en balancearse defensivamente. Mientras Pavone maniobraba en el mano a mano con Uveda. Y ganaba. Cruzó el surdazo. Y aparece Maggiolo. Aparentemente bien habilitado. Después de esta muy buena acción personal de Pavone. Para deshacerse del único marcador que entonces había de Racing. Y después cruzar el remate de Zurda para la aparición de Maggiolo. 19 meses llevaba Maggiolo sin poder convertir. El último gol lo había hecho el 10 de agosto del 2003. Frente a River en ese partido. Había ganado estudiantes por 3 a 0. 19 meses sin convertir para Ezequiel Maggiolo. El lechudo. Ya vamos a ver otra vez cuando sale el remate de Pavone. Donde estaba Maggiolo. De Pavone la falta ahora que le cometieron a Lisón Rolete. El revuelo. Las advertencias de Lisón y el tiro libre para la academia. Gana estudiantes en la plata por 1 a 0. Gol de Maggiolo. Le va a pegar barrado. Quiere matar rápidamente Racing. Le va a pegar barrado. Esperando Uveda para atrás. Los hinchas imaginan la vuelta de Uveda con un gol de cabeza. A ver. Le va a pegar barrado. Va Diego. Va barrado. Va pasado. Herrera sacando con las cueñas. Le queda reventar a medias brañas. Lo puede remeter contra el área. No podía Romero dominar esa pelota. La van a dejar salir. Habrá lateral que corresponde finalmente a Racing. Ahí cerca del área de estudiantes de la plata. La pide Lisandro López. Venida para Lisandro. La tiene López dominando la pelota. Lisandro. Va Lisandro. El pase hacia adelante que no prospere. La va a sacar de Grupo Miesa de media vuelta. Grupo Miesa. Media chilena. Y para adelante. Ahora la tira Ebrania. Pelotazo de Ebrania. Ol tempranero de Estorriante que gana en la plata por 1 a 0. Aquí la tira en la salida a Uveda. Cambio de frente de Uveda. La tira hacia adelante. Está esperando Lisandro López. Va para Lisandro. Gana Grupo Miesa. El balón que pica y se va a la tirada y corresponde a Racing. Ahora va a ser efectivo desde la derecha Arauco. La de Arauco. Viene para Falcón. Esperacín viene por el medio. Falcón. Guerrero de primera. Tira el empate barrado al arco. Y a media vuelta de barrado serán salidas del arco para estudiantes de La Plata. Una clara situación esta que ha tenido Racing. Que tocó con mucha calma entrando al área de estudiantes. Es el toque rápido de Guerrero. Y la definición de Zurda que se va muy cerca del palo izquierdo de Herrera. El remate de barrado. Y la viene buscando Carrusca. Aparece a Pavone. Presione. Recupere la pelota de la Academia. Hacia aliento a Simeone. Insiste Lisandro López. Ahí falta Luis Luisondo. Y encima de cada jugada de cada infracción. Tiro libre. Y corresponde a Racing. Ahora fueron 10 minutos ya de este primer tiempo. Es el primer gol que recibe Racing. A este tiro libre. El jugador Barrado. Parado Diego Armando. Barrado frente a la pelota. Esperando. Croce en el área. Pasada la pila de Croce. Ahora está metido Simeone. Espera Guerrero. El envío de Barrado. Termina el horito de cabeza. Más yola dando una mano. Se la tiene ahora. Para armarse el jugador Romero. Va Chirola. La pelota le pega casualmente. El jugador estudiante tiene que pida para la Academia. Ahora sí que se adelanta masivamente después del gol que consiguió Estudiantes. Para ver si puede empatar rápido el juego. Le va a pegar esa pelota. Barrado. Apurando. Corta la pila de Chirola Romero. La tiene Sebastián Romero metiendo en el área. No podía Pavone. Le queda Cholo al arco. Gana Pavone. Cholo al arco. Cholo al arco. Se desviaba la pelota. Vivo para Guerrero. Termina reventando. Aquí nos quemaba la pelota para el Peiro. No pasa. Quedará la pelota en el área. Gana de cabeza oportunamente. Húmeda. Ya la tiene Herrera. Le va a sacar Herrera. Le va a devolviendo Herrera. Aparece ganando Húmeda. El Cipián Generi. Le tiene. Y no va a mirar. La tira hacia adelante. Termina regalando la pelota. Ya la tira Húmeda. Va saliendo la academia Húmeda. Está esperando para el medio. Croce a los Altean. Se la entrega a Araujo. Salida por la derecha para Racing. Con Araujo. Lo deja para Falcón. Aparece amarrado Falcón. Falcón viene en Carruca. Recupira a Carruca. Cruz Povisa. Cruz Povisa. Hacia adelante. Tirando para que corra. Maggiolo. Está ganando y devolviendo la pelota. Croce en la mitad de la cancha. Insistía Braña. Otro pelotazo más. Y viene para Carrero. Y puede ganar. Atropeza a Lisandro López. También va a Lisandro. Gana a Lisandro. Y la tiene a Lisandro. Corta la pedida. El colo Guerrero. Está marcando el asistente lateral. Y corresponde a la academia. Va a estaris realizando la corteza por los agarrones y las demoras. La pelota la tiene Falcón. Va Falcón. Levanta la cabeza. Va Juan Carlos. Va Falcón. Metiendo en el área. La peinaban. Aquino le echa el corner. Quiere la aplicación hacia el punto penal. Y con la esquina que corresponde. Seguido a las inseriones a Racing. Ya se viene Pinola al área. Ya se viene Crosa. Espera Uda. Le va a pegar desde la derecha. Barrado. Tenemos casi 13 minutos de este segundo tiempo. Le va a pegar Barrado. Espera el Cholo. Va a buscar el primer palo. Va para Simeone. La termina sacando Maciolo. Los 11 de estudiantes. Defendiendo en su área. Ahora la tiene como último hombre Araujo. Pelotazo de Araujo tirando en el área. Venía para Barrado. La va a correr el colo Guerrero. La tiene Marcelo Guerrero. Presiona Braña. Braña en la marca. Cáceres. La regala Cáceres. 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 Barrado al arco. Aquí lo reventando. Ahora pelota para Racing. La viene buscando Guerrero. El balón que queda por el pique dentro de la cancha. La pelota es para Racing. Está marcando el árbitro en fracción. El tiro libre que corresponde a la academia. Lo tiene sitiado Racing Estudiantes. No puede salir de su propio área. El equipo de Merlo. No tiene claridad. No tiene elaboración Racing. Pero está cargando en el ataque con mucha insistencia. Está llenando de centros el área de estudiantes. Le va a pegar esa pelota Barrado. Un buen partido en la plata. Lo gana el pincha por ahora con gol de Maciola por 1 a 0. Le va a pegar Barrado. Atención con Ubeda. Cuidado con Guerrero. También está metido el Cholo. Simeone espera a Crosa. Le da Barrado. Va pasado. Espera el Cholo. Gana el Cholo. La baja en el área. Va sacándonos más Fernando Ortiz. Le volvía a Cruz Povisa. Ahora le queda la pelota al jugador Araujo. Romero. Cambio de frente de Romero. Tirando adelante. Alvolviendo de cabeza desde atrás. Cáceres. Pelea y no puede. Crosa. Insiste con la contra. Estudiantes con Carrusca. Falta y fracción de Falcón. Tiro libre para Estudiantes de la Plata. Y se salvó de la tarjeta amarilla Falcón. Porque fue duro la falta y cortó el contraataque de Estudiantes. Que pudo salir después de estar arrinconado durante algunos minutos por Racing. Aquí la falta. Habrá tiro libre para Estudiantes. Ya la tiene Cáceres para pegarle y para meterla contra el área. No, pero Fernando Ortiz. Ahí la deja a la derecha para Enceleri. Se viene Enceleri. Corta la pide. Y se la ver. Aparece y la ver. Busca la asociación en 1-2. Está pegando la pelota en su marcador. En Romero lateral y corresponde a Estudiantes de la Plata que va por más. Ya lo va a ser efectivo. Se la ver. Está esperando Maggiolo en el área. También Mariano Pavone. Se la ver. A ver qué hace. Viene para Maggiolo. Presiona Pinola. Gana Maggiolo. La pelota lo tira afuera en la marca. El jugador Romero. Tiro de gira y corresponde a Estudiantes de la Plata. Se viene buscando Fernando Ortiz. Mientras vuelve a dar una mano Pinola. Tres goles de cabeza tiene Estudiantes en este campeonato. Y va por el cuarto. Apurando ahora. Se la ver. Para Pavone. Para Se la ver. La personal pega Pinola. La va a sacar. Se la va a sacar Luchetti. Venía para Guerrero. Aparecía falta de Ortiz. Y atrás la tiene. Ahora Siena Ver. Entre tres. Siena Ver. Aparecía Romero. La pelota pega en Romero. Pero habrá lateral para Estudiantes de la Plata. Y por abajo que se cuenta. ¿Qué dice a todo esto? Mostaza. Marcelo Schinca. Los gritos para que la ver. Para Angeleri. Para Quino. Tengan la pelota. No la pierdan. Tengan la pelota. Y Rivarola. Demián Trichini. Tranquilo. Moderado. Alentando a sus futbolistas. La va a sacar. No pudo. No llegó Ueda. Vamos dejando Mariano Pavone. Ya venía la pelota Maggiolo. Atrás la entregan para que salga. Dominando Araujo. Araujo. Abriendo la cancha. Dejando con Pinola. Pero Romero. Ya la tira a Pinola. Largo envío para Lisandro López. La viene protegiendo. Krupoviesa. La tiene Krupoviesa. Presiona a Lisandro. Krupoviesa. Indomago. Krupoviesa. Arribiendo hacia adelante. Con una derecha. Le queda el Cholo. El Cholo la deja para Romero. Chirola. Ahí viene para Pinola. Barracín. Guerrero. Va al Colorado. Dejando para Falcón. La tiene Juan Carlos. Acelera la academia. La tiene barrado. Lo ve pasar Araujo. Va para Araujo. Mete en el área Araujo. Mete Araujo en el área. Venía para Lisandro. Pedía penales. Hay un agarrón en el área. Le queda Pinola. Pinola metiendo. Gana. Tiempo. Cáceres salvando. Ahora la tiene Braña. Ya la maneja Braña. A presionarse. Venía Guerrero. El pelotazo para Mariano Pagone. Arreglate como puedas. Termina de Volviendo. Tirando afuera la pelota. Crossabrá natural para estudiantes de La Plata. El partido se presenta ahora con un Racing muy insistente en el ataque. Tratando de romper una defensa que hasta ahora ha tenido algún problema. Pero se ha mostrado lo suficientemente sólida como para evitar situaciones claras de Racing. Y estudiantes con espacios como para contraatacar al equipo de Rivarola. En la tira lo va a hacer Cruz Paviza. En la pide Carrusca. En la tira para Mariano Pagone. Pagone. Taqueando. Carrusca metiendo. Malliola pegando. Habrá salida desde el fondo para Racing. Bueno, vamos a ver el gol de estudiantes. Aquí no hay dudas que Pavone está perfectamente habilitado. Lo que hay que seguir es la posición de Malliola cuando remata Pavone. Aquí viene el enganche. Y se va a surga. Está habilitado. Buena maniobra. De Pavone después de recibir un pase que parecía anunciado pero de todos modos fue muy eficaz. De Cruz Paviza para Pavone. Después Malliola de final. Ahí tira libre para estudiantes de La Plata. 18 minutos. La alegría del lechuga que ha marcado después de mucho tiempo lo decía Marcelo. Ya venía para Pavone. Gana de cabeza. Úbeda. Araujo pifiando. Falcón. Mariano Maggiolo. Maraujo. Habrá lateral para estudiantes cerca del área de Racing. Un estadio expectante hasta ahora. 19 meses llevaba sin compartir Maggiolo. Hay que recordar también que tuvo una lesión importante que lo dejó casi 6 meses afuera. Está dentro de ese lapso también en esos meses de recuperación que tuvo. La vara entregando contra el área para Maggiolo. Termina sacando Crosa. La tira hacia adelante para Guerrero. Abarcar. Venía Cáceres. Cáceres. La tira sobre el costado. La peina el balón. Y lo maneja Carrusca. Gana Araujo. No se va. Barrado. En la tira. Barrado. Viene para Lisandro López. Espera a Guerrero por el medio. A Lisandro López. La maneja Lisandro. La podía Braña. Ya la tiene. Barrado. Desperda Falcón. Va Juan Carlos. Viene Falcón dejando para el colo Guerrero. Barrado. Simeone. Espera. Chirola en el área. La meten para Lisandro. En falta en ataque. Marquez Lizondo. Infracción de Lisandro López en ataque sobre Cropovisa. Tiro libre que corresponde. Estudiantes de La Plata. No ha tenido facilidades Racing para atacar sobre los costados. Estuvo muy bien aquí Simeone. Haciendo la pausa y esperando el pique de Lisandro López. Que le marcó con astucia el pase a Simeone. Allí va la pelota. A tiempo. Y con mucha concentración defendió Cropovisa. La va a sacar Herrera. No tenemos amonestados hasta ahora muchachos. ¿No? No. Ninguno en Racing tampoco. La va sacando Herrera. La venía a buscar Mariano Pavone. Gana Crosa. La tira Lisandro López. Espera Guerrero. La pisa a Lisandro. Le queda Falcone otra vez para Lisandro. Pa' López. López va mirando. Adiarto está esperando el jugador. Romero. Pinola. Insiste Lisandro. Va López. La tira para Chirola. Gana Fernando Ortiz. Disipo. Falcone. Atrás de Cándor. Balón para Crosa. Toca Crosa. Micholo. Ahora venía la pelota para Úbeda. Pinola. Simeone. Y la deja Simeone. Falcone. Hacia la derecha la pelota para Araujo. La tira para Barrado. Barrado. Ahora la entrega. Cropoviesa que se cae. Falta de Barrado. Tira libre para estudiantes de La Plata. Es más prolijo Racing. Tiene más tiempo la pelota. Pero todavía no puede ser profundo. La viene buscando. Machiola la va sacando de punta Úbeda. Aparecía buscando la pelota Guerrero. Pero ya gana Cáceres. La revolea. Cropoviesa tirando para Machiola. Está ganando Crosa. Insiste ahora Carrusca. Y a la equidad. Chulo Simeone. Braña. La deja para Quino. Pasa por la derecha. Anceleri. Viene para Cinaver. Cinaver. La podría Simeone. Va para Lechuga. El taco para Mariano Pavone. La termina sacando Araujo. La recupera rápidamente estudiantes. En la brilla para Carrusca. Venta Carrusca. Metiendo para Machiola. La termina sacando Crosa. El peligro que no pasa porque la sigue teniendo estudiantes de la plata. Aquí va por más. Cropoviesa. Cropoviesa. Graba Braña. Cuidado Cropoviesa. Misiona Barrado. Cropoviesa. Bien para Carrusca. Que bien la hizo. Metirá Carrusca. En la pinza Carrusca. Pensiona y gana firma Araujo por la derecha. Y ahora tiene Barrado. Falcón. Atravesa a la derecha para Araujo. Simeone. Simeone. Araujo. Dejando para Barrado. Ya la pide el colo a Guerrero. Venía para Guerrero. Atropella. Espira Lissandro en el área. Le da Guerrero al arco. Pelota de Herrera. Pelota del arquero. La deja para Ciela Ver. Viene para Marcos. Pensiona. Cholo. La termina ganando a Pinola. Eso se nos fueron. 22 y medio. La mitad justo de este primer tiempo. Araujo. Barrado. Falcón. Insiste Falcón. Y tiene vital. Un poco lo tocaron. Otro un poco exagero. El tiro libre corresponde a Rassi. Le va a pegar esa pelota. Como en cada pelota detenida. Figo Armando Barrado. Un solo Carrusca en la barrera. La se viene Pinola. Una fichita al cholo de cabeza. Uno siempre le pone. Le va a pegar Barrado. Le va a pegar Barrado. La saca de cabeza Cáceres. Espejando. Frentazo para sacarla del área. Viene para Carrusca. Pensionado por la derecha. Barrado. Pega la pelota finalmente. Barrado lateral. La que corresponde a Estudiantes de la Plata. La viene manejando Carrusca. Insiste Carrusca. Se viene Carrusca. La viene tomando Falcón. Recuperando la pelota. Ahí la dejan para Lisandro López. Venía para Mariano Pavone. Viene Mariano. Atropece al tanque. Gire su gol. Va Pavone. Va Pavone. Lo tuvo Estudiantes. Guerrero. Deja corta la pelota. La rebota. No demasiado bien hacia atrás. La recuperación rápida. Y enseguida el pase a Pavone. Le dan mucho espacio a Pavone. Croza lo deja a dos metros más o menos. Y tiene tiempo de tomar esa decisión. La del remate. Meter la pelota por el costado izquierdo de Croza. Para que vaya al palo izquierdo de Lucetti. Ahí la viene manejando Araujo. La tira adelante. El grupo avisa. Presiona amarrado. El grupo avisa. Palón directamente afuera. Que bien que se desviaba en el hombre de Racing. Ahí la tirada que corresponde a la cadeta. En terreno de Estudiantes de La Plata. Ahora no ha llegado con peligro a Racing. Si no recuerdo mal, Fernando. No, no. Han sido aproximaciones con mucha gente. Cargando el área. Tirando unos cuantos centros. Pero no ha sido muy claro en sus ataques. Está cerrado, Estudiantes. El alternado va a ser Araujo. Y la pide por el medio Falcón. El grupo avisa. Insistía Falcón. Gana Croza. Barrado. Guerrero buscando. Cáceres sacando. Hacia adelante. Venía para Mariano Pavone. Ya la tiene Falcón por el medio. Aleja para Chirola. De riojo ya lo vio a Pinola abierto por la izquierda. Se viene Chirola Romero. Espera Pinola. Va para Pinola. La meterá contra el área. Esperando a Guerrero. Para atrás. Había una plata para Pinola. Paco Key. Y ese Pinola dejando para Chirola. La tira Romero en el área. Mite Romero. Está. Guerrero. Gol. Ni la academia. Parece Guerrero de Camisa. Ya cobrar. En el partido. En la plata. En 25. El primer tiempo. Está 1 a 1. Una buena jugada colectiva de Racing. Que si bien en algún momento parecía. Se iba a diluir cuando Romero no lograba tirar el centro. El armado de la jugada fue bueno. Adelantó al lateral a Pinola. Que es una jugada extraordinaria. Aquí. Entre las piernas de Angeleri. Con un taco perfecto para la llegada de Romero. Y después. La resolución de la acción de la mejor manera posible por el uruguayo. Aquí arranca el desequilibrio defensivo de cliente. Con ese muy buen pase de Pinola. Aquí parece que la jugada se termina. Sin embargo el rebote le queda. A Romero. Que mete el centro preciso. Con una defensa que se había corrido ligeramente. Y Guerrero llega con facilidad adentro del área chica. Para cabecear encima de Guerrero y marcar el empate. Le queda Cruz Poviesa. Bien estudiante buscando rápidamente el segundo. Había falta. La tira libre que corresponde señores. A la academia que acaba de pasar el partido. Repercusiones muchachos para abajo. Tercer gol consecutivo de Guerrero. Que fue muy festejado en el banco. Lleva 4 en el torneo. 2 de cabeza. 20 goles tiene en contra en lo que va de la temporada. Estudiantes es el tercero que le convierte en mucha vista. Le van dejando al medio. Tocando Braña. Dejando para Carrusca. Carrusca. Tira hacia adelante para Machioc. Inicio Lechuga. Esperando Mariano Pavone. Ha puesto muy bueno el partido ahora. Va Machiolo. Recupera bien. Al medio cruz. Se va dejando la pelota abierta para Romero. Mal. Está el Anceleri. Le pega mal a Lizandro para tarjeta. Eso quería Lizandro. Eso quiso López. Corrió la pelota porque sabía que Anceleri venía lanzado en velocidad. El que hubiera amonestado el estudiante es Marcos Anceleri. Algo le dijo recién Pinola. Mujer dicho a Lizandro López a Pinola. Un llamado de atención de Lizandro Arriba Arola por las protestas en la acción del golpe a Lizandro López. ¿Cómo exageró López? No era para Marisa. Lo exageró también López que todos lo vimos con el grave. Y va para Lizandro que lo va a buscar Anceleri. Y lo quiere sacar del partido. Habrá salida desde el arco que corresponde. Estudiantes de la plaza. Tenemos 28 minutos de esta primera parte. Otra vez el gol. Romero que toma el rebote. Mete el centro. Y el anticipo de Guerrero hace estéril el intento de salir de Herrera. Llega por detrás del uruguayo. Que cabecea casi con el arco a su merced. En la tiran para Lizandro López. Qué hermoso está el convirtió Pinola. Y qué productivo por cierto. Sí, claro. Muy bueno el convirtió Pinola. Llega va dejando Romero abriendo a la derecha. Venía para Barrado. Se la tiene Grupo Aviesa. Presiona el colo Guerrero. Grupo Aviesa. Grupo Aviesa atrás dejando para Herrera. Y ya lo que viene el colo Guerrero. Herrera. Otra vez para Grupo Aviesa. Grupo Aviesa. De largo pasa a Barrado. Grupo Aviesa dejando para Herrera. Juega con Grupo Estudiantes de la Plata. Espera por la derecha Anceleri. La tiran para Anceleri. Va saliendo el pincha. Anceleri presiona Romero. Maggiolo. Falta de dúvida desde atrás. Entrada de manera vehemente. Tiro libre que corresponde. Pedían a Marisa. Tiro libre para Estudiantes. Celabert. De Marcos para Marcos. Va para Celabert. Taquito para Anceleri. Presiona el Cholo. Ahí falta. Tiro libre para Rafa. Sí, sí. Simeone siempre bien ubicado. Siempre en el lugar justo. Con una lectura muy correcta del partido. Qué lo manzan, Celabert. ¿Qué pasa con el Lillondo Marcelo? Se acerca recién el Lillondo. Está hablando ahora con Marisa. Me hablo. No me haga gestos. No me haga gestos. Advertencia para el entrenador de Estudiantes de la Plata. ¿Quién le da esa pelota húmeda? Mira, tira húmeda. Venía para Lisandro. Pica y se va. Habrá salidas del arco que corresponde. Estudiantes de la Plata. Simeone. Tira, Silabert. ¡Verdad, Silabert! ¡Verdad, Silabert! ¡Verdad! 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 personal, y Barrado no pasa nada, dice Elizondo, la pelota se va a la estudiante, se la tiene Braña va saliendo Braña la pelota viene para Fernando Ortiz aparece buscando el valor Angeleri, aunque Angeleri y la tiene Araujo Simeone, devolviendo la pelota Cáceres, insiste ahora de cabeza, Crosa le queda, Carrosca y se viene el pincha, va Carrosca para Maggiolo va Maggiolo, va para Carrosca a Lucchetti, aquí en Arqueo de Racing no pensó que le iban a doblar la pared de Carrosca por eso se quedó frenado, la pelota es del arquero de la Academia era muy difícil salir de allí sin embargo, una muy buena maniobra individual de Maggiolo para después lanzar el pase ahora venía buscando Lisandro López el que la tiene, va Marjito dejando para Angeleri va Angeleri tirando adelante, viene para Mariano le pide el picho y se lo va, se deja caer están actuando de manera magnífica hasta ahora se tiran de cabeza en todas ahora finalmente lateral para la Academia Pinola está el anterior de Marciolo y sale muy bien entre cuatro hombres de Racing viene para Celabert y la va a dejar para Angeleri partida abierta en la plata sin la ver ay, ay, ay se equivoca, Carrosca termina regalando la tira Mariano Pavone la mete en el área no se puede creer señores se ha salvado la Academia es muy difícil cuando se pierde una pelota en su propia defensa rearmar todo con la velocidad suficiente como para evitar el gol pierde la pelota Racing Pavone tiene tiempo de pensar ya en el área rival después mete el pase hacia atrás y a punto estuvo de convertir estudiantes aprovechando el error no pudo controlar la pelota en la izquierda de su defensa y Pavone se hizo de ella para armar rápidamente esa acción con Carrosca y se fue la deja Alessandro en la izquierda Fernando Ortiz ahora quedan 12 minutos para el final de la primera parte Braña Grupo Aviesa después de Carrosca pega finalmente agarrao para el lateral para Estudiantes esta noche a las 22 ahora la pelota en punto el de primera en una nueva producción de torneos y competencias Grupo Aviesa ahí vamos dejando para Maggiolo taco de Maggiolo bien para Carrosca la tarde los tacos vienen ahora entregando Carrosca aquí va al arco agarra medio abajo la tira muy arriba será salida para Racing otra vez el gol de Racing empieza aquí con ese taco formidable de Pinola Romero que no puede en primera instancia después toma el rebote lo envía la salida en falso de la academia desde el fondo no podía Maggiolo y sin fin de errores termina permitiendo el lateral para Racing la alegría de Guerrero en el gol de la academia empatando el partido a los 25 de este primer tiempo le queda la pelota Angeleri la deja para Geraver Geraver presiona en Cholo a medias gana Pinola Angeleri ya la va a tener Luquetti Racing estaba jugando mejor con el partido 0-1 en este momento ahora va a sacar desde atrás Luquetti a Guerrero está ganando Fernando Ortiz le queda la pelota a Falcón a la derecha tirando para Araujo se viene Araujo la pide barrado Araujo la tira para Guerrero a presionarse venía Cáceres Guerrero gana el gol y va Guerrero mete Guerrero pelota tiene largo va a pasar no gol conmigo gol 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 de la academia aparece Romero para atrás en 34 del primer tiempo le da vuelta Racing ahora Racing 2 estudiantes 1 muy buen gol de Racing muy buen gol de Romero por la concepción que tuvo Romero de la jugada cuando Guerrero empieza a dejar en el camino sus marcadores lo advierte Romero que pica el ataque por la izquierda todavía no entró en plano ahora va a aparecer muy poco ángulo Guerrero en el otro extremo en la derecha hizo todo bien el uruguayo fue a pelear una pelota que parecía muy difícil de sacar adelante en el ángulo derecho del ataque de Racing se sacó de encima su marcador metió un centro perfecto y la aparición por sorpresa ganándole a Gelaber de Romero para marcar el segundo tanto de Racing muy buen gol del equipo de Rivarola segundo que le hace el ex gimnasia a estudiantes y también el segundo que marca en esta temporada la deja Braña que es como está todo esto Marcelo la manejaba Quiro Carrusca recuperando Arauco y la deja en medio para Barrado ya le queda la pelota a Braña ha dado vuelta la academia que lo perdieron a cero lo gana dos a una ahora con goles de Guerrero y Romero el gol de Estudiante se viene ahora Marco la pide de Anceleri la pide el primer gol centro de Romero gol de Guerrero segundo gol centro de Guerrero gol de Romero se devolvieron el favor y la tiene Grupo Avisa Grupo Avisa la puede barrado se le va a la lateral que corresponde a Racing la última vez que le había hecho el gol a estudiantes con la canceta de Racing se había hecho la marca como de la banda azul de gimnasia tuvo problemas tuvo que pedir disculpas casi es sancionado Romero bueno aquí aprendió la lección y solamente festejó el gol y la deja Quiro al medio la pelota la tiene Carrusca está esperando ahora Braña entregando para Ciela Ver a ver si se recupera ahora si sale del shock estudiantes y la ver venía para Mariano Pamones peinando y la tiene Luquetti pelota del arquero de la academia y la va a sacar Luquetti le volvía Luquetti en la tira para Guerrero marcando Cáceres gana Cáceres le queda Braña Braña la dejada para Grupo Avisa la presión del Cholo Simeone otra vez para Cáceres está pasando la pelota por el medio por Braña ya la deja para Aquino el otazo de Aquino Largo para Maggiolo le puede ganar a Úbeda la tira Maggiolo le va rimando de poco hacia la ver va la lechuga espera Mariano Pavón en el área gana sacando a Úbeda insiste Lisandro de Largo no hay falta Lisandro López esperando Guerrero está adelantado Guerrero por eso hacia la personal López la tiene López espera Guerrero ahora si está habilitado viene para Guerrero atrás Guerrero tranquilizando con Falcón que la pide para la derecha Araujo la pelota será para el número 4 de Racing Araujo barrado Araujo Simeone va para Guerrero Guerrero y luego la que baja de la tribuna la tira Racing agrandaba ahora el equipo de Rivalola Falcón aparece buscando Lisandro López para Guerrero la regalaron Maggiolo Carruca Pavone la tiene Pavone la tira para Carruca va a ganar Úbeda la protege para Luquete pelota del arquero buen primer tiempo no nos podemos juzgar realmente un buen partido aquí en la plaza tira coincido con este estimado Fernando Passini está golpeado por lo de Buda Carmen a Revalio mira viene buscando Araujo mira tira Araujo este Fernando Falcón ya la tira hacia adelante venía para Barrado termina sacando el truco a Visa habrá la tira alguien corresponde señoras y señores a la academia tenemos 38 minutos de la primera parte ahí la va a dejar para Falcón Falcón viene para Araujo que va encarando corta la pide Guerrero Araujo hasta el fondo quiere sacar el centro pide la pilota en Cáceres Pires sacando el balón Cáceres para Braña lo convivieron a Braña le queda Falcón Falcón encarando Racing quiere más la tira y Falcón se arroja la pelota viene el truco a Visa es durito Falcón y la mete en el área y la va a sacar Fernando Ortiz termina de voliendo insiste ahora buscando Carrusca Llega dolorido pero ya está recuperando Carrusca Falcón es todo Racing ahora Carrusca Carrusca en el equipo de Merlo la maneja Anceleri la tira Anceleri está esperando de punta Maggiolo va para el Lechunga le queda Mariano Pavone y en la derecha para Celabert encarando Marquitos Celabert mostrando la pelota corta la pedida Anceleri va para Anceleri no puede con el Romero Anceleri casi le comete infracción con el Romero tiró la cambiado la suerte de la tarde ahora parece ser todo Racing pelotazo de Simeone para Guerrero Lissandro Lissandro de Cáceres Carrusca va Carrusca insiste Carrusca presiona por la derecha barrado también presiona Araujo Carrusca queda corralado el hace de rebotar habrá finalmente pilota para Estudiantes de La Plata a ver que pasó con López recibe un golpe de Cáceres ahí lo llama Elizondo Alessandro López el que esta vez le simuló antes sí le va a pegar esa pelota Carrusca la esperanza con Ortiz en el área con Pavone con Maggiolo para la pelota al área el cabezazo afuera aparecía Maggiolo en las salidas del fondo para Racing está lastimado Maggiolo sí, sí está lastimado sale sangre si no me equivoco de su boca apenas terminó la jugada Simeone pidió asistencia cuando vio a Maggiolo con sangre dos veces Estudiantes pudo dar vuelta un resultado en lo que va de la temporada el primer partido fue contra Olimpo ganó 3 a 2 el otro frente a River en el partido pasado ganó 2 a 1 lo golpeó Simeone sin querer a Maggiolo por eso quedó lastimado el número 9 de Estudiantes sí, sí en la encía el Simeone tuvo que al lado un diente también ¿cómo un diente también? ¿lo perdió un diente? a ver estoy mirando Olimpo tenía roto la salida con Falcón la tiene Falcón corta la pie Guerrero Guerrero Barrado la va sacando del fondo Crosa la tira para Guerrero presiona Cáceres Cáceres a la izquierda la pelota Aquino Chelaver a dejar para Anceleri Anceleri presionada parecía Romero que se multiplica la tira fuera lateral que corresponde Estudiantes de la Plata a poco del final del primer tiempo el corte es en el labio exactamente no hacía Anceleri lo va a revisar Elizondo normalmente el lateral para ver si sigue sangriento lo saca Elizondo hay que limpiarle la sangre que sale de la boca de Ezequiel Maggiolo la tiene Cáceres por ahora se queda con 10 estudiantes se latina hacia delante para el latino Mariano Pavone Pavone girando va Mariano gana Falcón complicada la entrega para Romero que la termina perdiendo ahora aparece Chelaver va Marquitos una de las últimas del primer tiempo para el siguiente no gana Pinola Pinola y la salida de Pinola Romero la tira para Guerrero ganaba Braña Anceleri el taco de Chelaver para Anceleri va Estudiantes Aquino Braña unido amarrado la hecha afuera la tirada que corresponde Estudiantes de la Plata la pide en el área Mariano Pavone va para Mariano presionado termina sacando Falcón el balón que va a picar la busca y le encuentra Ortiz está listo ahora sí para volver Maggiolo veremos si le da el ok en Lisón de un rato no más hay mano de Pinola hay mano de Pinola tiro libre para Estudiantes que va en la última del primer tiempo por el empate señoras y señores aquí en la Plata ingresa Maggiolo le va a pegar esa pelota Carruca también está parado Chelaver y la busca Estudiantes igualarla en la última de este primer tiempo el envío para el Pincha las parejitas en el área grita Lucchetti y va Estudiantes estadio atento pasa Chelaver la mete en el área la saca de cabeza y la tira hacia adelante para que la baje a Quiro le queda la pelota Fernando Ortiz arrebota Fernando Krupovisa y la tiene Krupovisa minuto final de este primer tiempo veremos cuánto dice en el árbitro y la contra será para la Academia mira usted y la tiene Lisandro López a Lisandro lindo calma de Lisandro agarra de Carruca acá se no es para Amarillo también encaraba claramente y después lo pisó creo que sin querer pero le pisó el rostro a Lisandro López hay dos o tres jugadores de Racing que están teniendo un nuevo año en el primer tiempo mientras vemos la acción y por suerte se lo alcanzó a sacar a decimos mira el arco directamente Romero la pelota es de Herrera apuraba la Academia veamos cuánto dice ahora Horacio Elizondo el árbitro del partido en la saca de Herrera y la tira que lo ganaba Estudiantes por 1 a 0 y pensar que ahora lo gana la Academia por 2 a 1 Maggiolo dejando para Carruca Carruca para Mariano apurada Pavone ya la tiene Luquetti iremos hasta los 47 muy amable Damián Trichini en la salida con Pinola la tira Pinola larga para Lisandro López gana el único balzado que tiene este partido para Figueroa se ve dislombra ahora variante para el segundo tiempo muchachos por abajo todavía los suplentes de estudiantes sentados en el banco de suplentes en Racing imagino que no Pablo conforme a Ribanola con el rendimiento de su equipo Pinola aleja para Lisandro López el lateral será para Racing ya lo hacía Romero tirando para Lisandro López está pegando la pelota en silaver lateral y corresponde a Racing espera Guerrero en el área se viene mostrando Lisandro tire para Guerrero cuidado el agarrón en el área le queda Romero y nos falta un ataque agarrón de Guerrero en ataque tiro libre para estudiantes una tarde espléndida en la plata Fernando cielo celeste total ahora muy lindo sí, sí lo tiene agarrado Guerrero a Ortiz la venía hacia adelante para Machio lo parece ganando la va a sacar Araujo así mete la mano Araujo las dos veces que así mete la mano la primera y la segunda la tiene Lisandro López Lisandro atrás para Pinola la maneja Pinola el envío de Pinola venía para Guerrero ya está ganando con el pecho Fernando Ortiz Falcón en la tira y Falcón en la tira Pinola Ortiz se va a terminar este primer tiempo a ver si arma la última Estudiantes o es para Racing Pal Natura Libre será la última ahora sí para el fin ya le va a pegar esa pilota el jugador Tanceleri y la pide Machiollo en el área se va a terminar será la última del primer tiempo apurando y se termina Gelaver mira esa pilota Gelaver metiendo contra el área esperando Pavone va a pasar espera Machiollo Luquete Machiollo Pavone ¡Gol! de Estudiantes aparece Pavone y a cobrar empatando el partido a los 47 en la última del primer tiempo ahora Estudiantes 2 Racing 2 Luiz Omariano Pavone habían pasado algunos segundos de los 47 pero digamos que el árbitro atendiendo que se pierden algunos segundos desde que se levantó Gelaver hasta que manda la pelota al área puede porque está del árbitro agregar algunos segundos un pelotazo muy anunciado teóricamente favorable para aquellos que defienden que reciben la pelota de frente para despejarla y mucho más complicado para los que atacan que además son menos sale Luquete el despeje queda corto y después de un par de intervenciones de compañeros de Pavone este despeje casi sin resistencia aquí alcanza a jugar la pelota hacia el costado Maciolo Pavone recibe y partura un minuto más 12 goles convierte Estudiantes en lo que va del campeonato 8 por donde el goleador Mariano Pavone en el pitazo de Lisondo seguir el final este gran primer tiempo en la plata del partido está Estudiantes 2 Racing 2 ha terminado la primera parte trámite cambiante lo comenzó ganando Estudiantes con gol de Maggiolo lo dio vuelta Racing con goles de Guerrero y Romero y a los 47 en la última bola del primer tiempo aparece Pavone para empatar en 2 el encuentro Fernando Pacini como les decía recién Pablo ha sido un muy buen primer tiempo este que nos han brindado Estudiantes y Racing con momentos de los equipos jugando con mucho entusiasmo con mucha demencia y ha sido un excelente primer tiempo bueno Chirola con la alegría de tu bola Estudiantes los mismos 11 del primer tiempo se va a reanudar el partido en la plata a las 19 minutos 20 ya de entre tiempo el partido se va a reanudar 20 minutos 20 minutos como siempre Atacar de izquierda a derecha en su pantalla Racing en la segunda 45 minutos al inversa lo hará de derecha izquierda el conjunto local en el partido está 2 a 2 en la plata la primera en la segunda en la segunda y que no se va a reanudar a la segunda Estudiantes 2, Racing 2, sin modificaciones en los equipos. Así es. La va sacando Pinola. Aparece Angeleri. Gelaber, otra vez Angeleri. Taqueando la pelota, aparecía Maggiolo. Ase viene por la derecha. Se va directamente afuera. Habrá salida para Racing. 20 segundos tardó Estudiantes en meter el primer ataque. Bien elaborado a la derecha. Con Angeleri, Gelaber y Pavone. La salida con Arauco. La tira Arauco. Presiona Carruca y la tira por el medio. Diego Armando Barrado. La pisa Barrado. Aparece al grupo 10 a espalda, dice Horacio Elizondo. Tiro libre que corresponde a la academia. Le va a pegar esa pelota a Diego Crosa. Y la deja para Arauco. Demuestra el colo Guerrero esperando cerca del área. Viene para Guerrero. El que está Elizondo López va a Guerrero. Girando al izquierdo Elizondo. Remate al arco. La termina reteniendo. Guerrero es pelota del arquero. Ya se mueven los suplentes de Estudiantes. Por si no lo hemos marcado en el primer tiempo. Tenemos lleno total en el estadio. Para este Estudiantes 2. Racing 2. Gana Braña. La va sacando Romero. Le marcó el segundo de Racing. Va Romero. Se deja caer. Un delay fue la caída de Romero. Tiro libre que corresponde a Racing. A ver. Ahí lo mueve. Apenitas. Quiera ver. Después se deja caer cuando ve que no llega la pelota. Y la tiene Pinola. Y la deja Pinola. La venía para Romero entregando el balón. Para Falcón. Falcón le pega el puntazo. Bien. Un puntazo al arco. Se desvió a la pelota. No. Dice que sí Falcón. Quedó a Membraña. El remate al arco. Habrá salida desde el fondo que corresponde a Estudiantes de la Plata. La va sacando Herrera. La peinaba Maggiolo. La protege Dúmeda. Queda corta la pelota. Ya la va sacando desde atrás. Luquetti. A marcar. Se venía. Luarto Ortiz. La tiene Aquino. La tira para Pavón. Está adelantado. Tiro libre que corresponde a la Academia. Trancado tranquilo el segundo tiempo. No tiene el ritmo que tuvo en el primer tiempo. Por ahora. Ahí está el oxa de Pavón. Clarito. Ahí la maneja por el medio Romero. Tocando para Pinola. Otra vez para Romero. Aparece Braña devolviendo de cabeza. Viene para Mariano Pavón. Le dieron a Pavón. Y falta marcada por Elizondo. Tiro libre para Estudiantes de la Plata. Comienzan a moverse los suplentes de campo de Racing a partir de este momento. La acomoda Fernando Ortiz. Y lo deja Fernando Ortiz tirando para Club Pavieza. Viene para Club Pavieza. A presionarse. Venía barrado. Por el medio. Por el Chapo Braña. La tiene Rodrigo Braña. Carrosca. Mayelo Carrosca. A través para Braña. Pone y gara barrado. Le queda la pelota a Falcón. La tira Juan Carlos. Falcón. El largo pasaba por el medio Braña. Falcón. Abriendo a la derecha para Arauco. La tira Arauco. Arauco. La venida para Lisandro López. La termina recuperando Club Pavieza. Toque de Club Pavieza. Ortiz. Anceleri. Anceleri. La personal. La termina reventando de media vuelta. A Humedad. Ahora la saca Fernando Ortiz. Del 19 al 19. Directamente afuera. Habrá lateral para Racing. Imagen de Cardetti calentando. Esperando. Un terrestre de los emplentes de Racing tener una chance en este partido. Ya venía para Guerrero. Braña. La va a sacar Fernando Ortiz. La derecha venía para Gelaver. Marjito Gelaver. Resiona y recupera la pelota a Racing. Ahí viene Guerrero. Lo toca. Manifalda. Piro libre para la academia. Le va a pegar esa pelota. La van a dejar una vez más para Barrado. La van a dejar para Barrado. Apura Simeone. La deja para Chirola Romero. Viene Romero. Levanta metiéndole la ni espera Guerrero. El peligro que no pasa. La viene corriendo para atrás. Desesperadamente Crosa. Insistía Crosa. Cruz Paviza y la compra para Estudiantes. La pide Mayor. Corta. En punto espera Mariano Pavone. Carruca. Carruca. Mayor. Crupo Paviza. Braña. Crupo Paviza. Otra vez para Braña. Se la fueron cinco de este segundo tiempo. La tira Carruca esperando a Angeleri para atrás. La tiene el arquero Lucchetti. Es piloto del arquero de Racing. Lucchetti operando. La deja para el Cholo Simeone. Para el medio espera Barrado. Viene para Falcón. Otra vez para el Cholo. A Simeone. A Diego Pablo Simeone encarando. Buena maniobra. De largo pasa Braña. El Cholo. La tira para Guerrero. Se viene Racing. Guerrero. Girando Guerrero. Quiere sacar el remate al arco. Guerrero. Entregando para Falcón. Ya venía la pelota otra vez para Barrado. Que va girando. Insiste Barrado. Le queda Simeone al arco. Presiona. Se fue la vida. Y gana Ortiz. Arroman lícitamente la pelota. Sigue así. Le dice el árbitro. Vanada hacia la derecha. Para que venga el corriente. La ojo. Lo va a sacar Grupo Paviza. La protege Grupo Paviza. La salida. Y el arco. Está estuñando desde la plata. Los dos equipos tienen, cada uno de ellos, dos volantes centrales. Y es cierto que juegan con mucha comodidad porque los rivales no tienen ninguno. Los dos no tienen media punta. Ahora, más allá de eso, Simeone hace todo con suma corrección. Está siempre con criterio ubicado en el campo para tomar los rebotes, para ir a luchar y ganar las divididas. Ya está una cartera, la poca es pobre. El tiro libre para estudiantes. Le va a pegar esa pelota a Carrusca. Y la deja para Grupo Paviza. Y la tiene Grupo Paviza. Espere la orden, le dice Elizondo a Carrusca. Le va a dar Carrusca. Espera Pavone en el área. Hasta ahora han marcado Pavone y Maggiolo. Algunos quieren repetir. Va a Carrusca. Le da a Carrusca. Va sacando de cabeza, Elizondo López, dando una mano. Le queda al Grupo Paviza al arco. Grupo Paviza al arco. Le queda Maggiolo. Mandela arriba. Estaba adelantado Maggiolo. Ya la va a analizar Fernando Passini. De todos modos llegaban un par de jugadores de Racing como para tapar el remate de Maggiolo. Pero... Sí, estaba adelantado. Sí. La va devolviendo Luchetti. Se venía para el colo Guerrero. Atropencia al colo y gana. La deja para Elizondo López. Elizondo. Tiene que dar corte. Le va a hacer para Carrusca. Buscan asociar el colo con Maggiolo. Maggiolo. Insistía ahora a Elizondo López. Va para Guerrero. Entregando para Barrado. Va Barrado. Le queda el remate al cholo. Al arco a colocar. Teniendo la pelota. Regan dos tiempos. El pelota. El alquero de Estudiantes. ¡Aquí! 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 Angeleri. Sale Angeleri. Y la pide. Quiero por el medio. Por izquierda Carrusca. Angeleri. Va para Jelaber. Apreciendo Pinola. Y la dejan para Angeleri. Esperando. Más lleno por el medio. Mirálo Carrusca. Mirálo Carrusca. Mirálo Carrusca. Mirálo Carrusca. Venga la pelota en Arauco. Sí, pasaba. Solito y solo estaba Carrusca. Ahora se viene Juan Carlos Falcón. La personal de Falcón. Adelante la pelota. El autopase. Esperalizando por el medio. Guerrero solo para atrás. Ahora la tiene Cáceres. Cáceres dominando la pelota. No hay falta. Dice Lisón. Ahora saliendo desde el arco. Para estudiante de La Plata. Y por abajo muchachos que se cuenta. Mucha tranquilidad ahora en Mostazandrlo. Pocas indicaciones para el técnico de estudiantes. Rivarola pide que presionen permanentemente en la salida del equipo pincha. Ninguno de los dos equipos sale jugando desde el área. Los dos optan por la salida al lado. Para contradecir esto, Lupetti acaba de entregar la pelota a Arauco. Arauco. En la tira Arauco. Ander arriba para Marcelo Guerrero. Y lo libre para estudiantes. Pero cuantos estudiantes se aproximan a viernes, ¿no? Abriendo la fecha con Arsenal. Le va a pegar esa pelota a Cáceres. Y no fueron 10 minutos de este segundo tiempo. Han vuelto por ahora los equipos al segundo tiempo, ¿eh? Apagados ambos. Crosa. Barrado. Aquino. Cruz Povisa. Atrás esperando Cáceres. No la tiene Cáceres. Demuestra que rusca. Maggiolo. La van dejando para Pinola. Marcando, aparecía Maggiolo. Pinola. Atrás para Lucchetti. Lucchetti. Hacia adelante para Marcelo Guerrero. Presionaba Cruz Povisa. Viene para Mariano Pavone. Gira Mariano. La marca de Crosa. Atrás dejando para Kiro. Espera por la derecha Anceleri. 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 Lo ve a Geraberta. Lo tiene Braña. La domina Braña. Y la entrega para Fernando Ortiz. Más atrás para Herrera. La devolvía Herrera. Pelotazo. A terreno de la Academia. Marcar. Venía Romero. La peinaba Anceleri. Cara a Pinola. Aparece buscando la pelota. El chino aquí no. Y le da aquí no. Está pegando la pelota en Maggiolo. El balón que nos lleva recién ahora. Ahí la tiene alguien corresponde. Estudiantes de la Plata. Los martazos. Muchachos. Puede haber. Y Húmeda. No tiene sentido. No la espera en el área. Mariano Pavone. Esperando Maggiolo. Va para Mariano. Presionando Pinola. Va a sacar de media vuelta. La revolea Pinola. Directamente afuera lateral. Que corresponde. Estudiantes de la Plata. Y le queda Braña. Se viene Braña. Insiste Braña. Va a pasar. Espera Carruca para atrás. Emboizando la pelota. Lo que tira. Va a sacar. La deja para la contra. Y va apurando por la derecha Arauco. Y la pide de Lisandro López. También Herrero por el medio. Va para Lisandro. Le puede ganar en la carrera. El grupo 10. Al izquierdo de Lisandro. Pisando el área. Está pegando en la cara Cáceres. Habrá tiros de gira. Que corresponde. Desde la derecha. Racing. Y le va a pegar esa pelota. Digo Armando Barrado. La ha marcado de cabeza. En este partido. Guerrero. El toque corto. Se dormían. Se la dejaron. Arauco. La quiere meter. Arauco. Metiendo en el área. Termina sacando. En la puerta del área menor. El jugador Mariano Pavone. La va a tener ahora. Otra vez Barrado. Barrado. Y la deja para Falcón. Y va a la academia. Y Barrado. Y Falcón. Y Falcón que le quiere pegar. Le quedó para la sur. De la contra. Se va para Estudiantes de la Plata. Viene para Mariano Pavone. Está solo. Y contra cinco. Ahora contra seis. Pavone. Espera Maggiolo. Viene a ver una mano. Se solidariza y la termina perdiendo. Ahora la van entregando. Hacia adelante para que corra Lisandro López. Y viene Herrera con los pies. Sacando la pelota del área. Despejando. Lateral. Y corresponde. Arras y no va a ser Chirola Romero. Y la tira Romero. Viene para Lisandro. Y la va a tener Herrera. Sumamente impreciso. De hecho, este segundo tiempo está signado por la imprecisión. No ha podido ninguno de los dos elaborar una jugada colectiva medianamente seria. Aquí el buen pase de Simeone. Que obliga a ese anticipo esforzado de Herrera. Analiza el partido. Fernando Passini. La tira amarrado. Elejida la pelota Arauco. Dejando al medio. Para Irlatin. Calcholo Simeone. Simeone. Espera Guerrero. Se muestra amarrado. Va para Diego Armando. Lisandro. Aguino. Ana Braña. La tira a Quino. Y la pelota es de Estudiantes. Mariano Pavone. La deja corta Mariano. Aquino falta. Dura la plancha. TV contra Aquino. Tira libre. Y corresponde, Estudiantes. Lo llamaron a Sosa. En un movimiento. Volteó a dos. En el anticipo Pavone. Y en la carrera, Aquino. ¡Viva! 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 Le va a pegar esa pelota a Fernando Ordez. Se prepara la primera variante. La primera modificación de la tarde. Lo fueron a buscar ahora José Sosa. Martí. La tiene Luquetti. La va a sacar Cristiano Luquetti. Ya la tira hacia adelante para Guerrero. Gelaver. Va Marcos. Espera Machiolo. Pavone para el medio. Pasa Gelleri. Va para Gelleri. Esperando Pavone en el área. Va pasado. Va corriendo Pavone. La pelea Pavone. La hecha afuera Araujo. Cerrando lateral que corresponde, señores. Atulian desde La Plata. Ya lo va a ser efectivo. Carrusca. Aquí aparece Krupoviesa. Krupoviesa. Metiendo el centro. Va para Quino. ¡No! Justamente Quino. No era anteriormente Aquino. La mayoría de la pelota en el área. Ya la va a tener. En salida desde el fondo para la academia. Cristian Loquetti. Le dijeron a Sosa que se apure. El que vino rápidamente es Cardoso. Va a ingresar Horacio Cardoso en Estudiantes. Ahora ganaba para el medio buscando Araujo. Romero. Miene para Barrado. Se muestra Guerrero. Arrimaba Lizando López. Dame la dice Lizando. El fastidioso. Con el gesto. La recriminaba el jugador Araujo. La pelota la tiene. Vigeli. Optando por pegarle de punta hacia adelante. Úbeda. Pinola. Así lo presiona y le roba la pelota. Pinola. Pinola. Úbeda. Está mucho más activo en este segundo tiempo. Ya la ven los estudiantes. La deja Úbeda. Tirato para Crosa. Esperando para la derecha Araujo. ¡Araujo! ¡Araujo! En la tira Crosa. Grupo avisa. París y Barrado. Había mano de Barrado. El tiro al libro para estudiantes. Se apuraban. Llecen para Aquino. Aquino. Esperecer a ver. El gesto fue claro de Aquino. No hay nadie para descargar. Ahora Angeleri. Atrás venía para Fernando Ortiz. Braña. En el atazo de Braña. Viene para Maiolo. Frente a Crosa. Se la baja bien para Carroca. Baca, Rosca. Me queda Maiolo al arco. Está pegando en Araujo otra vez. Maggiolo. Gana Úbeda. Araujo. Y la deja para Barrado. La contra será para la Academia. El equipo de Rivarola viene para el Colo Guerrero. Araujo. Simeone. Simeone. No hay falta de Maggiolo. Arriba dice Elizondo. Maggiolo. Simeone. Para Maggiolo. Para Maggiolo. Espera a Mariano. Está adelantado. Adelantado Pavone. Habrá tiro libre y corresponde a la Academia. Está haciendo un buen partido Maggiolo. Más allá del gol que marcó en el primer tiempo. Lo importante que fue en la asociación ofensiva de estudiantes. En los mejores momentos del equipo local. Está muy comprometido con el juego. Tratando de juntarse con los volantes de estudiantes. Para hacerse de la pelota. Y darle más claridad al panorama ofensivo. La maneja Guerrero ante la presión de Krupovisa. También pone la pierna oportunamente Carrusca. Braña. Está ganando Kroza. Ya venía para Lisandro López. La deja para Barrado. Encara Barrado. Presiona Navarrado. Sigue Barrado. Gana Krupovisa. No hay falta de Lizzo Elizondo. Krupovisa. No hay, está bien Guerrero. No hay, perfecto. El primero en Racine. El uruguayo Guerrero. Delantero poco acostumbrado a marcar yendo al piso. Lo golpea duramente. A Krupovisa. Más que por la violencia del golpe. Por el toque en la carrera del profesor de estudiantes. Que estaba lateralizando. Que estaba corriendo hacia el costado. Al final lo movió. Cayó pesado. El número 3. Y nada más tirando cárcel. Ya venía para Mariano Pavone. Gana Kroza. Una falta de Mariano Pavone. Ataque. Tiro libre para Racing Club de Avellaneda. Así nos fueron 18 del segundo tiempo. Y por ahora. Poco y nada en esta segunda parte. Se va a ir aquí, ¿no? Se prepara el avaliante en Estudiante de la Plata. Gana de cabeza Cáceres. Y la más devolviendo para el medio Braña. Le queda la pelota a Araujo. La deja para el Cholo Simeone. Atrás entregando para Kroza. Kroza va tirando el pelotazo. Un pelotazo más para Guerrero. Ahora Krupovisa ganando. Fernando Ortiz. A ver quién la baja. Pabone. Alta. Le pegaron a Pavone. Tiro libre para Estudiantes. A la pelota. Dice Úbeda. Igualmente le pegó y lo barrió a Mariano Pavone. Tiro libre para Estudiantes de la Plata. Está dolorido Krupovisa, ¿no? Sí. ¿En la chilena? Exactamente. Después de la chilena. El partido se interrumpe, señores. Esto ocurre a los 18 minutos de este segundo tiempo. Si no me equivoco, el brazo derecho cayó mal, aparentemente. Tres chilenas tiró Krupovisa ayer. De despejos, de rechazos. Paró el cambio Merlo para ver cómo está Krupovisa. El Carrivarola en el fondo Merlo con Cardoso. ¿Qué defensor tiene el banco Estudiantes de la Plata, Marcelo? Ninguno. El más defensivo es Cardoso, el que puede ingresar. Aparece recuperado el tucumano Krupovisa. Malabariante, el Estudiantes de la Plata ya nos cuenta, Marcelo Xinka. Así es, se produce el cambio. Se retira el número 8, Rodolfo Aquino, un estudiante. Se ingresa con el 18, Horacio Cardoso. 25 años, 134 partidos en primera. Dos goles en su carrera. Jugó solamente dos partidos en el torneo. Ninguno como titular. Alacán, Chacardoso, afuera. Quino, la variante, la primera del partido de los estudiantes. Braña, manejando a la derecha para Ciela Ver. Así entrenó toda la semana Mostaza Merlo, desde el martes hasta el jueves, hasta el viernes, perdón. El sábado, Aquino ingresó. Además sacando a Pinola. Simeone. Le deja el coro, se viene para Pinola. Hacia adelante, la tira a Pinola. Está esperando Lisandro. Abraza Alita desde el arco que corresponde a Estudiantes de la Plata. Probablemente se me tiene la sensación desde acá arriba que el 2 a 2 mal no les cae, ¿no? Tal vez, claro que todavía no conocen los resultados de los partidos que se juegan a la tarde, pero tal vez no le siente nada mal a ninguno. La más sacando a Rira, la peinaba el Camilo Ciela Ver. Pareció el Amaciolo. En la saca, Úbeda, le queda barrado, barrado. Va a arraigar a Braña, pero le queda a Guerrero, dejando la derecha para Lisandro, que está habilitado. Define Lisandro, el área, el enganche de Lisandro. Termina sacando oportunamente, Cardoso fuera, lateral para la academia. Se terminaba de acomodar nunca al delantero de Racing. Tuvo el remate Lisandro López, ¿eh? Apenas recibió, pudo castigar de derecha. Eso tuvo fe. La tiene Falcón. Parnas y Falcón. Lisandro. Lisandro. Gana Braña. Aparece Carrusca. Y la tira para Pavone. La dejan bien al medio para Cardoso. Cardoso. Braña. Entregando por la derecha para Ciela Ver. Se muestra como alternativa. Angeleri va para él. Está esperando el área Mariano Pavone. Otra vez para la posición de Ciela Ver. Va Marquito, se desvía en el camino. Insiste Maggiolo, termina sacando el Cholo Simeone. El balón va a picar y se va a ir a ver a lateral para Estudiante de la Plata. Braña. La tira el Chapo. Viene Braña. Abre para Krupovisa. Viene la tele izquierda. Presiona Barrado. Mete Krupovisa. Espera Pavone. Tenía tomado. Vida mayor en el área y no dejaba moverse. Y la va sacando Lucchetti. Ahora Barrado. Se viene Barrado. La tira para Guerrero. Uruguayo entregando para Barrado. El que la tiene es Falcón. Y la deja Juan Carlos. Simeone. Falcón. Romero. La presiona a Romero. Guerrero dejando para Barrado. Cruz se gana. Carlos Cabral lateral y corresponde a la Academia. Esto pasa muy cerca del área de Estudiante. Lo va a hacer Araujo en lateral. La pide Guerrero en el área y la marca de Krupovisa. Ahí está lo que les marcaba. Y la pide Barrado. Araujo viene para Guerrero. Espera a Lisandro. Araujo metiendo el centro. La termina sacando Fernando Ortiz. Se venía para Mariano Pavone. Mete la mano Mariano. Tiro libre para Nassi. Ahí está. Lladito. La maneja Pinola. Y la toca Pinola. Entrega del medio. No podía Falcón. Se lo va a largar. Termina recuperando Cardoso. Ya la deja en la salida para Cáceres. Y la tira Cáceres. Vanilla para Mariano Pavone. Está ganando y recuperando la pelota. Nino los altos. Se lo va a ir. Ahí la tirada y corresponde a Estudiantes en la mitad de la cancha. Y la variante se viene en Racing y todavía no. No, todavía no. Están todos los suplentes atrás del arco de Lucchetti. Gana V. Dale queda Pavone. Se va a perder por línea de fondo. Tiro de esquina para Estudiantes de la Plata. A ver qué pasa en esta Paziri. Le va a pegar esa pelota a Carrusca. Maggiola esperando en el área. Y la pide Ceraver en el área. Ah, no. Le pidió el intercambio. Dejadlo. Ahí le da la señal de Ceraver. Le va a pegar Marco Ceraver. Espera a Carrusca. Y la dejan para Carrusca. Viene en el amago. Girando Carrusca. Ah, la señora señores. En la puerta del área menor la viene buscando Maggiolo. Hice este Estudiantes el pedido que nos pasa. Venía para Fernando Ortiz buscando de cabeza. Ah, Pavone. La pelota se pierde finalmente. El linda de fondo. Habrá que ir el tiro que corresponde a Estudiantes de la Plata. Los mezclamos de los hombres de Racing que protestan que no fue tiro de esquina. Que se saque de arco. Y mire si termina en gol. Le va a pegar esa pelota Carrusca. Esperando Pavone en el área. Metido Maggiolo. Aparece Cáceres. Viene Fernando Ortiz. Buscará en el frente. Se cae de la victoria. La pelota en el área. Media Spirola. No puede Fernando Ortiz. Terminan despejando. Habrá lateral para la academia. Recuerdo lo que contábamos al principio del encuentro. Que hace 12 partidos que Racing no conoce lo que es empatar. Desde aquel 0 a 0 con Quilmes en la 13ª fecha de la apertura, Pablo. Se viene el Chaco Torres a la cancha. Aquí está viniendo a posición de Rivarola. Que le va a dar indicaciones para meterlo en cualquier momento. Parece que la se ha quedado aquí. Mira, tiene Falcón. Toca Falcón. Mejando para Lisandro. Mira, tiene Lisandro. Lisandro. Tejando al medio para el Cholo. Vamos a sacar a Braña. Devolviendo de cabeza la tira a Braña. Viene para Maggiolo. Está esperando Mariano Pavone. Miralo, Mariano. A Maggiolo. Miralo, Mariano. Larga la pelota. Viene para Mariano. Otra vez busca en asociar con Maggiolo. Ni marca el camino. No hay nadie cerca. Ellos contra el mundo. Termina presionando. Ganando Arauco. Lateral. Y corresponde a estudiantes de la plata. No hace el grupo de Baza. No hace el grupo de Baza. Ya venía para Mariano Pavone. Le pega en la cara. Barraba. Lo va a sacar Úbeda, media vuelta Claudio Úbeda Está ganando Lisandro López Percibora Cardoso Y Noracio va Cardoso Araujo Ahora le queda a Krupa Biza Braña Cáceres En la tira Cáceres Muy flojo el partido Muy flojo En la tira Araujo, hago un promedio En la general tenemos en regular ¿No? Sí, por ahora sí Viene Carrusca Esperando a Maggiulo A ver si levanta con Maggiulo Es una pelota de gol en el área Por arriba del travesario En medio de tantas imprecisiones De tanta confusión De tanta mala entrega Carrusca le puso mucha claridad A este ataque de estudiantes Que recupera la pelota Sale rápido por el centro Carrusca aprovecha el movimiento de Pavoni Y le entrega la pelota a Maggiulo Que va mano a mano Con Pinola Acomoda la pelota para la izquierda Para entonces tener espacio De sacar el remate Y fue la primera situación De todo el segundo tiempo Primera variante en Racing En la cancha el Chaco Torres Partido número 56 En primera Afuera Diego Barrado Viene de jugar frente a Millonarios de Bogotá Como titular un amistoso El lunes pasado en Colombia La va a sacar Luchetti La va a sacar Luchetti Inmediata Inmediata se vendrá El clásico del domingo Se vendrán Macaya Márquez Y Viñuelos Para hacer Piles Boca Y nos falta Un agarrón sobre Mariano Pavoni Tiro libre que corresponde Estudiantes de la plata Le va a pegar esa pelota Sin a ver Está esperando en el área Está metido Maggiolo Espera Mariano Pavoni Va para Maggiolo Agarrón es por doquier en el área La pelota pique Se va Habrá salida para Racing Está golpeado V Alambre Alambre Sí ¿Y cuánto hace uno juega V Por lo menos Oficialmente Cuatro meses Desde que regresó de Japón Fue al banco Con Argentinos Y con Olimpo Pero no le tocó ingresar Y no vestía la camiseta de Racing Desde diciembre del 2003 Cuando enfrentó en la última fecha A Olimpo En Avellaneda Se aparece Recuperado Habrá salida Desde el arco para Racing Por las dudas va a Tambu Si no va a moverse Un poquito más fuerte La busca Carrusca La tiene Falcón Presiona Carrusca Le queda Cardoso Gana Cardoso Maggiolo Carrusca La pelota la tiene estudiante Estimulando Cardoso Atrás para Braña Por la derecha Pasa el Cheler La tira Chilabar Espera el Cheler Por bajo para Maggiolo Maggiolo Abierto Carrusca Venía para Grupo Visa Carrusca Pasa Grupo Visa Metirá contra el área Espera Mariano Pavone Bien por Grupo Visa Metiendo el área Pide la pelota Finalmente El Chaco Torres Lateral Y corresponde Estudiantes de La Plata Vamos a entrar En los 15 minutos Finales de este partido El lateral Va a ser Grupo Visa Ya la pide Mariano Pavone El área Está esperando Maggiolo Corta la pide Carrusca Venía la pelota Para Maggiolo Pon el pecho Maggiolo Apresionado En el camino Húmeda La muestra Maggiolo Gira Maggiolo Sigue el lechugue Termina ganando El Chaco Torres Falta Tiro libre Que corresponde A Racing Pablo Sí, Damián A propósito de duda Te quería contar Que suma 315 partidos En Racing Queda a 22 De Gustavo Costa Que es el Hombre que más vistió La camiseta de Racing En su historia La viene buscando Para sacar de cabeza Cáceres Le gana Y los primerea Peinando Guerrero Presiona Lisandro López El balón Que se va Está marcando Ahora sí Se viene José Sosa Y Chatruc Ni pinto por ahora No Chatruc vino hasta acá Porque pensaba Que el llamado Era para él también Pero ahora se queda aquí La va sacando Herrera Viene para Carrosca Presiona al aujo Ya le queda La pelota de Cardoso Lo dejan al medio Tocando Braña Aparecía Maggiolo La tiene Carrosca Se viene Carrosca Espera por la derecha Anceleri Braña dejando para Anceleri Que va a estar para Maggiolo La pelota es de estudiantes Anceleri Corta la pila Y va a ver Se cierra en defensa Racing ahora La pelota la tira Braña Braña Abriendo para el grupo Aviesa Cáceres Cáceres La va sacando a Araujo Presiona Braña Peinaba Falcón Atrás la va a dejar Cáceres No Está optando Para entregarlo Para el grupo Aviesa La va a reventar El grupo Aviesa Lo presionaba Lisandro López El grupo Aviesa ¿Ven qué bien? Muy bien Muy bien No la reventó Muy buen partido Además Del lateral izquierdo De estudiantes Que viene teniendo Una temporada Muy regular La tira Braña Para Mariano Pagón Adelantado Bandera arriba Para Mariano Pagón Tiro libre Para Racing Se viene la variante En estudiantes de la plata Ya nos cuenta Marcelo Sinca Se retira con el 10 Marcelo Carruja En estudiantes Ingresa con el 15 José Sosa 19 años 60 partidos En primera 6 goles En esta categoría Cardoso abierto A la izquierda Ahora Y juega con Engancho Ganaba de cabeza Cáceres La saca Braña Y la pide Maggiolo Está ganando Úbeda Entregando a la derecha Para Araujo Araujo La persona Va Sosa Aquí está Prejito Va Sosa Va Pepe En este ritmo Sosa dejando la pelota Para Maggiolo Cardoso Braña Para Angeleri Braña Y la tira Para Angeleri Pinola Rebota la pelota A Fernando Artis Termina recuperando Cardoso Pedía falta previa Y Sandro López Ahí la tiene Club Aviesa A ver si Sosa Logra cambiar La historia De este segundo tiempo Será él La carta Ganadora Para estudiantes Ya la va a sacar Cáceres Atrás de Janto Para Herrera A Camal Herrera Le dio el césped Gana Pinola La tiene ahora Por el medio El número 5 El Chaco Torres Viene para Romero Va Chirola Presiona Chelaver Romero No quedan 12 Para el final Señoras y señores Final incierto Por ahora en la plata El partido Está 2 a 2 Y ya deja el Cholo Simeone Pinola Simeone Simeone Herrera Y que Sosa Va de enganche No sé si es el término Más adecuado ¿No? Enganche Precuartista Como Italia Ahí de media punta Le viene buscando Mariano Pavone Ganacrosa Araujo Y la deja para Torres Presionable En el camino Sosa Sosa Atrás dejando Para Cardoso Con la vida Le queda una variante Por realizar Estudiantes de la plata Y se viene La tira hacia adelante Simeone Venía para Maciolo La espalda hacia el arco La deja para Mariano Pavone Pavone pisando el balón Está muy rodeado Ganahude Le queda la pelota a Cardoso Encarando Horacio A Cardoso Cardoso Cruza y gana Tirando afuera En la tirada Araujo La tirada Y corresponde Finalmente estudiantes ¿Quién se viene? ¿Chatruc? Se viene José Chatruc A la cancha Te cuento Fernando Con respecto a lo que piensamos Está llamarlo Que para él José Sosa es delantero En la tirada La pasada Cropaviza Maggiolo Girando Sosa La tiene Sosa La muestra Termina ganando Araujo Abusa de la individual Y la termina sacando Torres Sí, de hecho El campeonato Lo viene usando Como delantero Sí, sí Con Pavone Pero hoy Ahora está jugando Un poco más atrás Detrás del delantero Delante de la primera línea De volantes La posición De origen De Sosa Se produce el cambio Entonces En estudiantes Se retira con el 5 Marco Gilabert Ingresa con el 23 José Chatruc 28 años 192 partidos En primera 29 goles Ex platense Racing y San Lorenzo En la Argentina Autor del tercer gol ¿No? De aquel recordado 3-2 de Racing En la apertura 2001 Exacto Dos del Chanchi Esteves ¿No? Exactamente Partido que ganaba Estudiantes 2-0 Ganó Racing 3-2 El año que Racing Fue campeón Con Merlo como entrenador ¿Cómo fue la recepción Del público De la Academia Para Chatruc? Ya me contás Mirda Crosa Aparece ganando Grupo Milza Con aplausos Pablo Sí Tal vez más que De la gente de estudiantes Quedan 10 minutos Para el final del encuentro El lateral Vamos a ir efectivo Araujo Revienta Grupo Milza Gabina Garrandez Atrás Tira libre Que corresponde Estudiantes de la Plata En esta producción De esta noche Como empieza Con todo el puto En el argentino Acevine Belez Boca Fernando Ortiz En la tira Hacia delante Anceleri Braña Toque de Braña Otra vez para Braña Esperado abierto Cardoso Cardoso Pasa por Cardoso Va para José Sosa 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 Ahí es la feira De intención Chatruc Chatruc ha quedado Como volante derecho Así que el puesto Preocupaba Sin a ver Aquí aparece Ganando en lo alto Fernando Ortiz En la tira Chatruc Ya venido Para Mariano Paboni Hay una falta De Mariano En ataque Está marcando Vicendo Desconsuelo de Paboni La pelota Tira Arauco A ver Arauco Le deja Juan Manuel Torres A la derecha Venía para Falcón Insandro López López Aparece Falcón Ganando para alta De Krupoviesa Es buena tarjeta Y va a ser amonestado Krupoviesa Llega a la quinta Amarilla No va a poder jugar Frente a Arsenal Quiso le envidió a López Y le terminó saliendo Un pase para Falcón Llegó tarde Krupoviesa Comete la falta Está bien Amarilla El tiro libre Para Racing Le va a pegar Esa pelota Pinola La esperanza De Racing Esta pelota Deterida En casi 38 Del segundo tiempo Las parejitas En el área Llegará la victoria De la Academia Espera Simeone Espera Úbeda Apuntar Pinola Algo lo dice Desde el banco Viva Rola Hay dos En la mínima Rira Pinola Y le ganan De fe en el arco También Pinola Más Pinola La terapia Viene sacando El balón Que se va a lateral Que corresponde a la Academia Apura Racing Con Pinola Lo deja atrás Ya la tiene Ahora y la maneja Araujo Araujo Metiendo Abierto Va a sacar Maggiolo Maggiolo La perdió La puerta La puerta Del área Se viene La Academia Caía Romero Lo van a manifestar Romero Por simular De todas maneras Ya la va a analizar Fernando Pacini Quinta amarilla Para Romero Se pierde el clásico Con Independiente Le dicen de todo Elizondo En el banco De Racing No hay reclamos De Romero Ni de ningún Jugador De Racing Que baja importante De Racing Para el próximo partido Frente Independiente No estará Romero Ha llegado A la quinta Bien Lo ha marcado Daniel Trichini Ha venido La flota Para Cardoso La tiene estudiante Y se ha salvado recién Eso le puede abrir Un lugar a Matute Si entrena bien En la semana Braña Ahora venía Para Sosa Largo el pase Se la va a quedar Lucchetti A ver Aquí Controla Maggiolo Va a perder Con Romero Se tiró Se tiró Aquí lo vamos a ver Más claramente Lo va a ver Con la chance Que tenía Para marcar Romero ¿No? Si Era una buena jugada Araujo Misandro López Braña Maggiolo Va Mirosevic Se viene el chileno A la cancha Se ha marcado En la eliminatoria Va en el empate Entre Chile y Uruguay Se perdió Con el increíble En el primer tiempo De ese partido Araujo La maneja Araujo Nos van a quedar Cinco para el final Es el tiempo adicionado Por Horacio Elizondo La pizaba Falcón Atrás La pelota Para Torre Toca Simeone Venía para Guerrero Otra vez para Araujo Mita la que espera Romero en el área Se desvía la pelota En el camino La tira Riera Quiere meter la contra La tira para Mariano Pavone De primera para Mayura Termina recuperando La pelota Juan Manuel Torres Torre Falca Tiro libre Que corresponde A Racing Bueno Ahora si la variante Dale le dice Rivarola Mirósevic Camiseta número 17 El chileno Va en reemplazo De Juan Carlos Falcón 63 partidos Con este Mirósevic 9 goles Con la camiseta Especialmente en este segundo Con el traslado La conducción Y en el pelotazo A marcarse Venía el grupo de viesa Ganen los altos Cáceres El melón que pique Lleva lateral Que corresponde a la Academia El lateral Lo va a hacer efectivo Araujo El que la tiene Lisandro López Va Lisandro Va Lisandro Del fondo Saca el centro Le viene corriendo Mirósevic A lo mejor este flujo Segundo tiempo Lo salva Un gol en tiempo De descuento Quiere le dice Mirósevic Hay falta y flujo Que corresponde a la Academia Señores Tiro libre para Racing 41 minutos De este segundo tiempo Le toman la cabeza En la platea De estudiantes de La Plata Espera Lisandro Metido Guerrero Le va a pegar Mirósevic Va el chileno Acomoda la barrera Milombre que está ahí El arquero Herrera Paradito Braña Va Mirósevic La pica bien La pelota Mirósevic La peinaba En el peligro Que nos pasa La saque de camisa Finalmente Cáceres Fija el remate Al arco Araujo Al arco Notable Tapada Herrera Tirando el córner El gol de la victoria Para la Academia Lo ha sacado Herrera Muy bien Muy bien el arquero de estudiantes Tapó un remate Formidable de Araujo Tomando el rebote Le va a pegar Esa pelota Mirósevic 42 Corta la pila Araujo Lo perdieron La tira Araujo Mister Araujo Está pegando la pelota Hinchatruc Lateral para la Academia Los 11 de estudiantes En el área Defendiendo Este empate en 2 Ahí se rima Araujo La tocaban para Guerrero Se le va Qué mal hecho Qué pocas ideas Para resolver esta cura La segunda salida Para estudiantes El remate de Araujo Fortísimo Iba bien ajustado Del palo izquierdo de Herrera La reacción del arquero De estudiantes Estupenda Hielo en la pierna derecha De Falcón Que salió con un golpe Cuando le reemplazó Mirósevic La devolvía Herrera De aquí de la pelota Araujo Presiona Sosa La pisa Sosa Insiste marcando Mirósevic El que la tiene por el medio Es el número 5 Torres Ahora se viene Romero Va Romero Pinola Insiste la Academia Simeone Maggiolo y Pavone Los goles de estudiantes De la plata Guerrero y Romero Los goles De la Academia En la primera parte Ahí venía Para Pinola La viene para Simeone Simeone Va el Cholo Te dale Si te gusta Cholo Va Simeone Se viene cayendo La va a dejar Para Mirósevic No tendrá Racing En esta Una pelota De gol Para Guerrero La pelota Pega en el palo Se ha salvado Estudiante De la plata Reaccionó Se despertó Racing En el final Y produjo Una jugada Que no había tenido Al cabo De todo el segundo tiempo Y va sacando Y va sacando Chatur Ahora venía Para Úbeda Devolviendo el balón Úbeda Se ha salvado De manera increíble Estudiante Que la pasa mal En los minutos Finales del partido Se viene Araujo Levanta la camisa Ya la lucha corta Para Mirósevic Se levanta la gente Estudiante También de la Academia Se calienta El final del partido Sosa Cardoso Sosa Sosa La maniobra de Sosa Que bien la hizo Sosa Lo agarran a Sosa Sigue Sosa Espera Pavone Va para Pavone Miralo Maggiolo Aria Para Pavone Maggiolo para atrás Le pega al arco Está pegando en Crosa Habrá lateral Y para Estudiante De la plata No se va el balón Queda frenado Por el efecto Y por el pique La pelota Que se va lateral Que corresponde Ahora sí a Estudiante Ha puesto lindo el final Tengo que esperar Hasta los 43 Para ver Una clara en el partido Ahora es todo En este segundo tiempo Y lo va a hacer Cruz Pavone Venía para Mariano Pavone Girando Pavone Atropeza Lo marca Crosa Y el balón Se le va a tirar Al que corresponde A Racing Me parece que lo agarraba Crosa de atrás Lateral para Racing La va devolviendo Hacia delante Araujo Se ganaba Para el medio Braña El lateral Que corresponde A la cadena Tenemos 45 Venimos cuando Edición Ahora Dos más Iremos hasta los 47 Y muy amable Marcelo Ginka Todavía quedan dos Por jugar Braña Grupo La corre Mariano Pavone Y va Lucchetti Atrapando El arquero De Racing Le va tirando Lucchetti Marcando Guerrero en el camino Va sacando Fernando Ortiz Sosa Sosa Presiona Y gana Sin falta Araujo La deja bien Para Miroseville Y marca el pase Guerrero La protege Fernando Ortiz Vamos a cara Fernando Ortiz Lateral Que corresponde De la academia Está desesperado Mariano La viene manejando Lisandro López Va Lisandro Pega en Grupo Villa El lateral Que corresponde A Racing En una de las últimas Del partido Se viene Tambuz Sin Racing Si hay tiempo Habrá lateral Para la academia El gol de estudiantes Del empate Fue sobre el final Del primer tiempo Nos queda Ahora en el partido Todavía La saca de encima Cardoso Y lateral Para estudiantes Pegó en Miroseville Y lateral Para el pincha Se prepara La última variante Al menos Nos da la sensación Cuando ingrese Tambuzi La venida Para Maggiolo Presiona Y gana Con falta De atrás Araujo Tiro libre Que corresponde A estudiantes De la plata 30 segundos Finales Se va a terminar En la cancha De estudiantes La tiene Chatrug Pelotazo largo Luego viene Para Maggiolo La deja pasar Esperaba Mariano Pavone Remina devolviendo Por el medio Torres Dejando la derecha Para que lo tenga Mirosevic Ahí a Mirosevic Y lo libre Que corresponde A la academia Se va a terminar Señoras y señores Le va a pegar Y le va a pegar Esa pelota Araujo Ahora así Ya se la variante Sale Carlos Araujo Debuta en este torneo Leonardo Tambuzi En Racing Camiseta número 31 Creo que uno de los errores De la tarde Lo mismo para vos Damián Un abrazo Nos vamos Empaterra 2 a 2 en la plata Ya se viene Vélez Boca Chao Gracias por ver el video